Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer día de las jornadas virtuales de endocrinología latinoamericanas. Es un placer coordinar este evento. Yo soy el doctor Faraj, jefe del servicio de endocrinología del Hospital Churruca y subdirector de la carrera de médicos especialistas de la Universidad de Buenos Aires del Churruca. En primer lugar, y antes de dar comienzo a la jornada en sí, queríamos detallar algunos eventos. En primer lugar, sepan que se pueden hacer preguntas, para lo cual tienen el ícono que tienen abajo en el zócalo de preguntas y respuestas. Si tienen algún problema técnico, tienen que tocar el botón de chat. Y recuerden, como dijo el doctor Aspi, el lunes, al inicio de la jornada, se va a hacer un sorteo de una beca para el ICE 2021. Para tal fin, tienen el botón de chat, donde tienen que poner su nombre y apellido, solamente nombre y apellido, enviarlo, y después tienen tiempo hasta las 19.30, y luego de terminada la sesión, el doctor Aspi va a realizar el sorteo en vivo posteriormente. Entonces, ahora sí, vamos a dar comienzo a la jornada en sí. Esta jornada es el abordaje en la fertilidad en mujeres en situaciones particulares, y tenemos el honor de contar con tres prestigiosos disertantes. En primer lugar, el doctor Crisosto, Nicolás Crisosto, que es jefe del Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo de la Facultad de Medicina Occidente de la Universidad de Chile, nos va a hablar de fertilidad en la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Doctor Crisosto, cuando usted guste. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas, y felicitaciones a los organizadores porque ha sido una jornada muy exitosa. Yo les voy a hablar del abordaje en fertilidad en el síndrome de ovario poliquístico desde el punto de vista del endocrinólogo. Todo lo que nosotros podemos hacer antes de eventualmente tener que derivar a esta paciente a un especialista en reproducción, y vamos a ver que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por estas pacientes. En primer lugar, a modo de definición, el síndrome de ovario poliquístico es la disfunción endocrinólogo metabólica más frecuente en la mujer en edad reproductiva. Estamos hablando de una frecuencia entre un 15 y un 20% de las mujeres a esta edad, y consta de tres elementos diagnósticos. En primer lugar, la presencia de hiperandrogenismo, anovulación crónica y ovarios con morfología poliquística. Más importante que esto aún es que hasta el 80% de estas mujeres presentan insulino resistencia, y muchas de ellas van a desarrollar diabetes a lo largo de la vida. Del punto de vista fisiopatológico, estos son los elementos que constituyen un síndrome de ovario poliquístico. Tenemos un ovario que tiene un mayor número de folículos en etapas tempranas de desarrollo. Estos folículos producen un exceso de testosterona que se dé potenciado por una disfunción hipotálamo-hipoficiaria con exceso de producción de LH a nivel central, y a su vez por hiperinsulinemia, que es determinada por la presencia de insulino resistencia, y esta insulina tiene también un efecto LH-like que va a potenciar el hiperandrogenismo. Por lo tanto, en esta presentación yo voy a ahondar un poquito del punto de vista fisiopatológico en el trastorno del desarrollo folicular y en el exceso de LH que tienen estas pacientes, que son los puntos que tenemos que tratar para mejorar la fertilidad de estas pacientes. Para recordar un poquito en qué consiste el desarrollo de los folículos, el ovario tiene dos momentos de desarrollo folicular. Un periodo inicial, que es el desarrollo independiente de una notrofina que llega hasta el folículo de 5 milímetros, que consiste en el reclutamiento de un folículo primordial que pasa por distintas etapas de desarrollo, por el folículo primario, folículo secundario, antral, hasta que alcance este diámetro de 5 milímetros. Todo este desarrollo es independiente de una notrofina y está comandado por una serie de factores locales que se producen en el ovario. Posteriormente, cuando el folículo ya tiene 5 milímetros, tiene dos alternativas, o va hacia la atresia folicular, o es rescatado por FSH, seleccionado y eventualmente establece dominancia, y esto es lo que genera el ciclo ovárico que todos nosotros conocemos. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, cuando uno ve en las biopsias cuántos folículos tienen estas pacientes, tienen un número significativamente aumentado, que es lo que se ve en este gráfico de acá. ¿Y qué tipo de folículo es el que está aumentado en estas pacientes? Principalmente los folículos primarios, un poco los folículos primordiales, pero no en forma significativa. Y la distribución de estos folículos es 50% primordial y 50% de folículos en crecimiento. A diferencia de una mujer normal, que tiene la gran mayoría de sus folículos en etapa de folículo primordial, es decir, de reserva, y solamente un 30% de folículos en crecimiento. Por lo tanto, hay más folículos reclutados en esta etapa de crecimiento temprano. Y si vamos a los folículos más grandes, los que se pueden ver en la ecografía, los folículos de 2 a 5 milímetros son los que están aumentados, no así los más grandes que son los que ya han sido seleccionados por la FSH. Y estos folículos justamente son los que se asocian a hiperandrogenismo, son folículos cuyo principal producto hormonal es testosterona. Esto es un marcador de proliferación celular y ustedes pueden ver que las mujeres anovulatorias con síndrome alopoliquístico tienen mayor expresión de marcadores de proliferación celular en sus folículos. Y la regulación de este crecimiento folicular tiene que ver con muchos factores que se producen a nivel local en el ovario, la gran mayoría de los cuales son estimuladores. Todas estas células producen una serie de factores que llaman al desarrollo del folículo primario y su transformación en folículo, perdón, primordial hacia primario. Mientras que un solo factor es el factor regulatorio negativo que es la AMH. La AMH es de los pocos reguladores negativos del crecimiento y por tanto es el principal controlador del crecimiento folicular. Y aquí tenemos una inmunistoquímica en que se ve todo lo que se ve de color café es AMH, como ustedes pueden ver los folículos primarios y secundarios junto con los antrales producen esta hormona mientras que los folículos primordiales no lo hacen. Y el perfil de expresión de esta hormona es principalmente en estos folículos pequeños que están iniciando su desarrollo. Y es así como al medir esta hormona antimileriana en la periferia nosotros podemos tener una idea bastante acabada de cuántos folículos hay en el ovario. Representa muy bien el tamaño de la reserva ovárica. Y es así como las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen dos a tres veces niveles aumentados de AMH comparados con mujeres normales y tienen dos a tres veces el número de folículos entre dos y cinco milímetros. ¿Y cómo funciona este sistema? Los folículos que están en esta etapa temprana de desarrollo señalizan a través de AMH al folículo primordial que no tiene que crecer. Por lo tanto cuando se alcanza una cierta masa de folículos en etapas tempranas de desarrollo se frena el desarrollo folicular. El problema es que esta misma masa de folículos señaliza hacia FSH que no tiene que seleccionar folículos. Es decir, cuando hay muchos folículos se entorpece el mecanismo de selección folicular y este es el problema que tienen nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Tienen un defecto en la selección del folículo y por eso se vuelven anovulatorias. Esto es un estudio en el que se vio la expresión de AMH en estos folículos más pequeños que son los que están señalizando al folículo primordial y se ve que la expresión de AMH está reducida. Es decir, está abierta la compuerta de reclutamiento folicular en estas pacientes. Entonces, ¿cómo se regula esta hormona? Entendiendo cómo se regula entendemos gran parte de la fisiopatología de la anovulación en el síndrome de ovario poliquístico. Y si nos vamos a la gona masculina en el testículo se sabe hace mucho tiempo que las concentraciones intratesticulares de testosterona producen reducción de la expresión de AMH. Y nosotros hace un tiempo atrás utilizando un modelo de ovario bovino que es muy parecido al ovario humano. Seleccionamos estos folículos pequeños y separamos sus células de la granulosa y las estimulamos con testosterona y nos dimos cuenta que pasaba lo mismo que en el testículo. Al haber hiperandrogenismo, estas células expresan menos AMH. El doctor Franks hace poco tiempo también en un modelo de ovario en roedores trabajando con folículos mucho más pequeños a nivel microscópico se dio cuenta que al estimular con de hidrotestosterona el desarrollo folicular aumentaba. El número de folículos que tenían antes y que por lo tanto iban creciendo era mayor y la expresión de esta hormona que es lo mismo que encontramos nosotros se reducía. Hay menos expresión de AMH. Entonces ¿cómo funciona esto? Cuando hay exceso de andrógenos introbálicos se produce reducción de la expresión de AMH de estos folículos más pequeños y se abre la compuerta para que haya mayor reclutamiento folicular. Y ese es el problema que tienen nuestras pacientes. Al tener un mayor número de folículos con distintos estados de maduración cuesta que ocurra esta selección y establecimiento de dominancia de un solo folículo que es lo que ocurre en las pacientes normales. Estas pacientes tienen muchos folículos en distintas etapas de desarrollo y eso entorpeza la selección folicular. Y esto ocurre principalmente porque AMH, como les conté, impide la selección por FSH. ¿Qué pasa ahora con LH? Esto es un corte de eminencia media de robedores y ustedes lo que ven acá en verde son las neuronas que están en la eminencia media que secretan GNRH. Estas neuronas GNRH tienen receptores para AMH, lo que se ve más claramente aquí en esta diapositiva, estas son las neuronas, todo lo que está en rojo son receptores para AMH. ¿Y cuál es el rol de AMH a nivel del hipotálamo? Cuando se agrega AMH a estas neuronas aumenta la frecuencia de disparo y al aumentar la frecuencia de disparo aumenta la liberación de LH. Ustedes pueden ver aquí los pics de LH como están exacerbados en presencia de mayor cantidad de AMH. Y existe una dosis respuesta, mientras más AMH hay, más LH se libera. Y nosotros demostramos esto mismo en el ser humano. Este mismo mecanismo está ocurriendo en hijas de mujeres con síndrome avario poliquístico durante la etapa posmenárquica. El 75% de estas niñas va a desarrollar un SOP y ya tienen esta difusión neuroendocrina que parece estar comandada por el número de folículos que hay en el ovario, mientras más AMH, más LH. Y al controlar por distintos factores en un modelo estadístico, encontramos que esta relación era exclusivamente entre LH y AMH, independiente de la corrección por testosterona, índice de masa corporal y otros factores. Y el modelo funcionaría de esta forma. Las mujeres que tienen un ovario con mayor número de folículos, que tienen más AMH, ese AMH se une a receptores en las neuronas del hipotálamo y se libera GNRH en una manera habitual. Mientras que si tenemos un ovario con más folículos, se produce más AMH y este exceso de AMH aumenta la frecuencia de disparos de estas neuronas GNRH privilegiando la producción de LH, que sabemos que, de vuelta en el ovario, nos va a estimular la producción de andrógenos, y esa producción de andrógenos, a través del mayor agotamiento de folículos, nos va a interferir con la selección folicular. Entonces, ¿cómo manejamos esto desde el punto de vista clínico? Tenemos herramientas no farmacológicas y farmacológicas, y lo más importante es la parte no farmacológica. En este cuadro se resume el efecto que tienen la obesidad y la insulina resistencia sobre estos elementos que conversamos recién. Hay exceso de insulina, hay más producción de andrógenos en el ovario, al haber presencia de obesidad, hay aumento de la inflamación del tejido adiposo, y esa inflamación produce más insulina resistencia, de tal manera que la mejor manera de abortar estos mecanismos es bajar la cantidad de insulina que está circulando y bajar la obesidad. Y una herramienta farmacológica importante que tenemos en este contexto es el uso de metformina. La metformina, a nivel central, baja la expresión de LH, a nivel directo en el ovario, baja la expresión de la CIN-17, que es la enzima más importante en la síntesis de andrógenos del ovario, a nivel hepático, aumenta la síntesis de SHDG, por lo tanto baja la cantidad de testosterona libre que está circulante, y con esto, en la gran mayoría de los pacientes, logramos, con baja de peso, con uso de metformina, con ejercicio, retomar los ciclos ovulatorios en la mayoría de estos pacientes. Ahora, una vez que esa paciente logra un embarazo, ¿mantenemos o no la metformina? Esa es una pregunta que es bastante controvertida y depende del estudio que uno vea. Aquí tenemos una revisión sistemática que muestra que algunos estudios que no son randomizados muestran efectos positivos sobre diabetes gestacional, mientras que ensayos clínicos randomizados no lo han demostrado. En relación a otras complicaciones como la preeclampsia, la metformina no ha demostrado efectos positivos con los abortos, depende del trabajo que uno vea, y en relación a parto prematuro y bastante consenso. Hay disminución del parto prematuro cuando uno mantiene la metformina en estas pacientes. Este es el estudio PREGMED, que es un estudio randomizado, el más grande que se ha hecho en relación a metformina, y la verdad que cuando uno ve la comparación con placebo, metformina sí logra reducir a la mitad el porcentaje de pacientes que tienen el outcome combinado de parto prematuro y de abortos tardivos. Sin embargo, los outcomes más importantes como diabetes gestacional, hipertensión del embarazo y preeclampsia, no son modificados. Ahora, esto depende un poco de la genética del grupo donde uno está haciendo la intervención. Nosotros hicimos un estudio en conjunto con Carolina Fuchs, de Córdoba, en Argentina, y comparamos pacientes argentinas con pacientes chilenas. Y esto es para ver el efecto que tienen estas intervenciones de acuerdo a la genética de la población en la que uno está actuando. Si se fijan, en Argentina hay mucha herencia de inmigrantes italianos, casi un 70% de la carga genética. En Argentina es de pacientes italianos y en Italia es muy frecuente la hipertensión. Y las pacientes, cuando se embarazan, tienen un 14% de hipertensión del embarazo, comparado con un 3% de pacientes chilenas. Si llevamos esto al escenario del síndroma de oriopoliquístico, al comparar pacientes chilenas con síndroma de oriopoliquístico, con pacientes argentinas, fíjense que esto se amplifica. La hipertensión del embarazo aumenta muchísimo, pero en las pacientes chilenas la diabetes gestacional es muchísimo más elevada. 36% versus un 20% que se parece mucho más a la corte que les mostré recién de Noruega. Y esto es por la influencia europea que tiene en Argentina. Y si lo comparamos, si lo ponemos como riesgo, el odds ratio, o sea, el riesgo de hacer una diabetes gestacional de una paciente SOP, solo por el hecho de ser chilena, es 3,4 veces mayor. Por lo tanto, al dejar metformina en ese contexto, probablemente el efecto que yo voy a obtener va a ser muchísimo mayor que si lo uso en una población argentina o probablemente en una población en Europa. Cuando nosotros hicimos el tratamiento con metformina, al comparar el grupo tratado con el no tratado, bajamos de un 36% a un 14% la diabetes gestacional, bajamos el incremento del peso y llevamos a cero el número de grandes y pequeños para la diabetes gestacional en los recién nacidos. Y a su vez logramos bajar las concentraciones de insulina, las concentraciones de andrógenos. Por lo tanto, en resumen, el trastorno del desarrollo furicular en el síndrome de oro poliquístico involucra mecanismos del control del reclutamiento furicular en la etapa independiente con ocefinas. Y el control de la regulación de hormona antimileriana por andrógenos parece jugar un rol muy importante. Por lo tanto, para poder corregir este defecto, tenemos que lograr bajar la cantidad de andrógenos que se produce en el ovario. Por otro lado, esta misma hormona antimileriana, de las que les hablé al principio, que refleja el número de furículos oválicos, estimula la producción de LH a nivel del hipotálamo. Y este feedback, que fue descubierto recientemente en un modelo de enroedores y que fue demostrado también en algunos trabajos de nosotros en humanos, amplifica el hiperandrogenismo inducido por el aumento de la masa furicular en pacientes SOP. La metformina es una herramienta de bajo costo que, en conjunto con dieta y ejercicio, es útil para lograr mejorar estas condiciones de efectividad y la seguridad del embarazo en pacientes SOP. Sin embargo, la intensidad de este efecto depende de las características de la población en la que estamos haciendo esta intervención. Porque la incidencia de insulino-resistencia y patologías del embarazo es muy variable de una población a otra. Y por lo tanto, el efecto que vamos a obtener puede ser distinto. Bueno, con eso termino mi presentación. Aprovecho de agradecer de nuevo esta invitación y espero que tengamos una entretenida discusión más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación. Ahora vamos a pasar a la segunda disertante, que es la doctora Cecilia Calvar, que nos va a hablar sobre fertilidad en población transgénero. El título original era en mujer transgénero, pero hablamos con la doctora Calvar para ser un poco más abarcativo de que va a hablar de en población transgénero. La doctora Calvar es jefa del servicio de endocrinología del Hospital Fernández y está a cargo del consultorio de diversidad sexual del mismo hospital. Es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Salvador. Doctora Cecilia, adelante con su conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por tu presentación. Bueno, y realmente sí, le cambiamos el título a la charla, nos pareció que podía ser más del interés de toda la audiencia. Así que vamos a transitar algunas cuestiones relacionadas con la fertilidad en la población transgénero. Vamos a empezar con un caso clínico, se trata de una mujer de 16 años, que se presenta a la consulta para iniciar terapia de hormonización, y en el marco de la historia clínica nos comenta que tiene deseos, se le pregunta sobre los deseos de parentalidad, y nos refiere que sí, que tiene deseos de tener hijos algún día, pero que en el futuro en realidad se imagina adoptando. Entonces vamos a ver ahora cómo son las actitudes frente a la fertilidad de este tipo de población. Ya en el año 2002 se presenta este estudio, que fue un cuestionario online, realizado a 121 mujeres trans, y de las mismas el 40% expresó deseos de tener hijos a aquellas que ya tenían hijos propios. Luego en este estudio, en el cual se evaluaron hombres trans con una edad media de 37 años, también el 54% manifestó deseos de fertilidad en algún momento de la vida. Este es un estudio más reciente, del año 2018, que indagó un poquitito más acerca de las opciones y las ideas respecto a la fertilidad, y que fue realizado en 99 mujeres trans y 90 hombres. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, ambos grupos, previo al inicio de la terapia hormonal, mostraron un deseo de fertilidad interesante, que fue más importante en el grupo de las mujeres trans, que son las personas asignadas como hombres al nacer, en relación con los hombres trans, que son las personas asignadas como mujeres. Y esto fue más evidente, esta diferencia, en ambos grupos, luego de iniciada la terapia hormonal. Y cuando se les preguntó si el deseo de fertilidad pasaba por tener hijos genéticamente relacionados, vean cómo las mujeres trans, para ambas situaciones, tenían un deseo mucho mayor, significativamente mayor, que el de los hombres trans. En este mismo estudio también se habló de las diferentes opciones de fertilidad, como ven aquí, y la mayor parte de la población manifestó que la adopción sería la forma en que más desearían fertilidad en algún momento de su vida. Esta es una encuesta de fertilidad y formación de familias que se realizó en 156 adolescentes entre 14 y 17 años, y como ven aquí, casi el 50% manifestó deseos de tener hijos algún día, mientras que el deseo de tener hijos genéticamente relacionados fue menor de alrededor de un 35%. Debido a todo esto, las diferentes asociaciones que hablan sobre temas de fertilidad en esta población, manifiestan que los y las profesionales de la salud que recomiendan terapia hormonal o bien cirugía en esta población, deben discutir siempre las distintas opciones reproductivas con las personas usuarias antes de cualquier tipo de tratamiento. En el marco del Congreso de Endocrinología del año 2019, nuestro grupo presentó un trabajo sobre deseos de fertilidad en personas transgénero, que fue un estudio retrospectivo, evaluando las preguntas realizadas en la primera consulta de 432 personas trans, 212 que eran personas asignadas como mujer en el momento de nacer, y 220 asignados como varones. Y observamos un 46% de deseos de parentalidad, que se redujo a un 23% en relación con el deseo de tener hijos biológicamente relacionados. También en este estudio vimos que la mayor frecuencia de las personas se imaginaban adoptando en el futuro, y también observamos que el deseo de tener hijos en esta población estuvo más relacionado con una menor edad y una orientación heterosexual. Este año, en contexto de pandemia, realizamos una encuesta a través de una plataforma web de SurveyMonkey, que fue enviada a 1.030 personas trans, 540 asignadas como varones al nacer, y 490 asignadas como mujeres al nacer, y tuvimos unas 376 respuestas, que es alrededor de un 36% de respuestas, que no estuvo tan mal en realidad, y luego de excluir algunos casos, ya sea porque tenían una edad demasiado elevada, o porque no contestaron un buen porcentaje de las preguntas, o porque se designaron como personas cisgénero, nos quedaron 115 personas asignadas como mujeres al nacer, de las cuales la mayoría se definía como varón trans, y algunas como géneros no binarios, y 179 asignadas como varones al nacer, también la mayoría se definía como mujeres trans. Y también pudimos enviarle encuestas a 89 familiares de personas trans, de los cuales el 70% se definía como padre o madre. Acá les muestro algunos resultados de la encuesta, finalmente tuvimos 294 personas trans, con una edad media de 26 años, y 89 familiares con una edad media de 42. Como ven, un alto porcentaje de ambos grupos manifestó conocer las opciones de fertilidad, y los distintos efectos de la terapia sobre la fertilidad. El 53% de las personas trans dijeron que las conocían a través del médico tratante, lo cual, visto desde un lado parece un buen porcentaje, pero visto desde otro, hay por lo menos un 47% que no se enteran de las dificultades que pueden tener con la terapia en los consultorios. Esto fue menor para los familiares, cosa que es lógica, porque no siempre acompañan a la persona a las consultas. El 52% de esta población manifestó deseos de parentalidad, parecido a lo que vimos en el estudio retrospectivo, y un 66% en los familiares, mientras que el deseo de tener hijos biológicos fue bastante menor en este estudio, fue del 10% para las personas trans, y un 14% de sus familiares manifestaban deseos de tener nietos biológicamente relacionados, y esto suponemos que tiene más que ver con que la mayoría de estas personas ya estaban bajo terapia hormonal en el momento de la encuesta. Un alto porcentaje de ambos grupos manifestó deseos de adoptar algún día, y entre un 20% y un 38% para los familiares pensaron que sus actitudes frente a la fertilidad podían cambiar en el futuro. Entonces, como conclusiones sobre los deseos de parentalidad, podemos decir que este grupo tiene un alto porcentaje de deseos de tener hijos, aunque el deseo de tener hijos biológicos es menor, y la adopción aparece como una de las opciones más frecuentes. Veamos a ver un poco los efectos de la terapia hormonal sobre la función gonadal. Con respecto a la función testicular, se han descripto de atrofia de túbulos seminíferos, disminución de células de Leiding, detención de la maduración de células de Sertoli, y también disminución y o ausencia de actividad espermática. En este estudio en el cual se evaluaron la espermatogénesis a través de semen de distintos grupos, un grupo de 18 mujeres trans que nunca habían recibido terapia de afirmación de género, un grupo de tres que sí la habían recibido pero la habían suspendido, y un grupo de siete que en ese momento estaban bajo terapia con estrógenos y antiandrógenos, se observó que todas las mujeres trans que habían suspendido la terapia tenían espermogramas dentro del rango de referencia de la OMS. Esto lo pueden ver aquí, y las diferencias significativas únicamente ocurrían con aquellas que en ese momento estaban bajo terapia hormonal. En este otro estudio donde se evaluaron las biopsias de 108 testículos de mujeres trans que fueron a la orquidectomía y que habían recibido terapia con estradiolis y proterona, y en rojo vemos el grupo de las que en ese momento estaban en terapia, en verde las que suspendieron antes de la cirugía por dos semanas, y en negro el grupo que estuvieron sin terapia por seis semanas previo a la orquidectomía, y lo que se observó fue un 24% de espermatogénesis cualitativamente normal. Sin embargo, los resultados fueron muy heterogéneos y hubo presencia de espermatogénesis completa en todos los grupos, incluido el grupo en rojo, que era el grupo de las personas que iban a la cirugía bajo terapia. Este también es un estudio que evaluó biopsias de testículo de 173 testículos de chicas trans que habían suspendido la terapia cuatro semanas previo a la orquidectomía y que habían estado bajo terapia con diferentes esquemas, y como resultado se observó que solo un 11% tuvieron espermatogénesis normal, un 26% presentó hipospermatogénesis, 36% de arresto madurativo, 20% de síndrome de células de ser tolizolo y un 6% de guianización de los túbulos seminíferos. Lo que es muy interesante de este estudio es que las alteraciones de la espermatogénesis no se correlacionaron ni con la edad de las usuarias ni con el tiempo de terapia hormonal, y sí se relacionaron con el volumen testicular que nosotros vemos que va disminuyendo a lo largo de los años de terapia hormonal. Entonces, frente a este escenario, las opciones para poder preservar la fertilidad en personas asignadas como hombres al nacer van desde la criopreservación de esperma, la extracción quirúrgica de espermatozoides y la criopreservación de tejido testicular, estas dos últimas surgen sobre todo para aquellos casos en los cuales uno no puede lograr un eyaculado. A futuro, estas muestras podrán ser utilizadas para inseminación, fecundación in vitro o ICSI de acuerdo a su calidad. Vamos a pasar ahora al segundo caso clínico, se trata de una mujer trans de 33 años que nos consulta por deseos de fertilidad. Está en pareja con un varón cisgénero de 30 años, manifiesta deseo de fertilidad con sus propias gametas. Entonces, ¿cuáles son las opciones de fertilidad para una persona trans asignada como hombre en el momento de nacer? Va a depender del tipo de relación que tengan. Recuerden que las personas trans pueden tener distintos tipos de orientación sexual así como las personas cis. Si las relaciones con una persona que tiene testículos como el caso de la mujer trans que nos consulta, obviamente van a necesitar ovodonación y un útero portador. También existiría, esto es algo que por el momento no hay ningún reporte, el trasplante de útero, pero sí ya hay reportes de mujeres cis que han tenido hijos con trasplante de útero, aquellas que habían sido operadas, por supuesto. Y si tuviera una relación con una persona que tiene ovario sí útero, en ese caso podría utilizar su semen o tal vez utilizaría semen de donante porque no quiera suspender la terapia hormonal con gametas y útero de la pareja. Vamos a ver ahora los efectos de las hormonas sobre los ovarios. En los ovarios se han descrito desde ovarios multifoliculares, ovarios poliquísticos, también hiperplasia y luteinización del estroma y engrosamiento de la corteza. Y respecto a endometrio y miometrio, hay algunos casos de atrofia endometrial, también se han descrito hiperplasia endometrial, polipos endometriales y desarrollo de lehios miomas uterinos. Este es un estudio en el cual se evaluaron muestras de tejido ovárico de 40 varones trans que habían recibido al menos un año de terapia con testosterona y los autores lo que observaron fue que la distribución folicular cortical parece ser sorprendentemente normal en este grupo a pesar de haber recibido terapia con testosterona. Por otra parte, lograron una buena maduración folicular de alrededor del 34% con una estructura cromosómica normal. Más recientemente, este mismo grupo evaluó las muestras de 36 muestras de corteza ovárica de tres hombres trans que habían recibido terapia con testosterona por una media de seis años, comparándolas con las muestras de tres pacientes oncológicas que todos fueron a la oforectomía. Se realizó un análisis de perfil de textura y se vieron alteraciones en las propiedades físicas de la corteza ovárica, probablemente como resultado de la presencia de receptores androgénicos en la superficie del ovario y también un aumento de la rigidez cortical. Entonces, frente a estas alteraciones que podemos observar, cuáles son las opciones para preservar fertilidad en personas asignadas como mujeres al nacer, también van desde la criopreservación de ovocitos y embriones hasta la criopreservación de tejido ovárico. Esta última surge porque en realidad la criopreservación de ovocitos y embriones suele ser algo bastante engorroso para el grupo de varones trans. Primero porque requiere de suspender la terapia con testosterona, situación a la cual ellos no siempre están dispuestos. Además, requiere un estímulo de ovulación con inyecciones frecuentes, muchas veces más de un ciclo y finalmente la mayoría de los grupos prefieren el monitoreo de la ovulación a través del uso de las ecografías transvaginales que es una situación bastante dificultosa para los varones trans. Miren, aquí les muestro un resumen de todos los grupos que han publicado el uso de opciones de preservación de fertilidad en personas trans en distintos países como Canadá, Australia, Alemania y Estados Unidos con grupos con una muy buena N en general y en rojo les muestro la cantidad y el porcentaje de personas que optaron por criopreservar y como pueden ver fue muy baja para todos los grupos, no superó el 7% en este grupo australiano y en general las barreras que todos publican como situaciones que hacen que las personas decidan no preservar tienen que ver con el alto costo de los tratamientos, la falta de información sobre el tema, la necesidad de retrasar el inicio de las terapias y por supuesto también la invasividad sobre todo en el grupo de las personas asignadas como mujeres al nacer. El tercer caso clínico se trata de un varón trans de 27 años y nos consulta también por deseo de fertilidad. Nos dice que está en pareja con una mujer cis de 29 años que ya tuvo un hijo biológico con una pareja anterior y nos dice deseo fertilidad con mis propias gametas pero no quiero pasar por un embarazo. Esto es algo que lo vemos con bastante frecuencia en la clínica. Entonces, ¿cuáles son las opciones de fertilidad para las personas asignadas como mujeres al nacer? Si la relación es con una persona que tiene ovarios y úteros que es lo más frecuente como el caso anterior en ese caso van a necesitar semen de donante y podrán utilizar el útero y los ovocitos propios o bien el útero y los ovocitos de la pareja o una mezcla de ambos. Y si la relación es con una persona que tiene testículos podrán utilizar el semen de la pareja siempre y cuando no se trate de una mujer trans cosa que también vemos con bastante frecuencia parejas trans-trans y que no quiera suspender la terapia hormonal. En ese caso podrán utilizar semen de donante y también podrá el útero ser propio con ovocitos propios o bien podrán optar por un útero portador con ovocitos propios o de donante. Vamos a ver ahora un poquito los resultados de los estudios que evaluaron estímulo de ovulación en personas asignadas como mujeres al nacer. Esta es una revisión retrospectiva los resultados de la estimulación ovárica en siete hombres trans que estuvieron bajo terapia con testosterona seis hombres trans que no recibieron tratamiento y lo compararon con trece mujeres cis. Y la única diferencia que se observó que es en este grupo que es el grupo de los varones trans que estaban habían recibido testosterona fue que el pico de estradiol fue menor y que hubo menor cantidad de ovocitos recuperados. Sin embargo ya que el pico de estradiol por ovocito recuperado y el índice de maduración no difirió entre ambos grupos los autores concluyan que probablemente no habría un impacto importante de la testosterona sobre la calidad de los ovocitos. Este estudio más reciente compara una población cisgénero de 80 mujeres cis con 16 varones trans que habían estado expuestos a testosterona y también ven los resultados del estímulo de ovulación y la única diferencia que encontraron en ambos grupos fue que en el grupo de varones trans utilizaron dosis más altas de gonadotrofinas. Y finalmente este es un estudio muy reciente sobre preservación de fertilidad en adolescentes transgénero en una serie de casos que el primer resultado que vemos es que si bien hubo 27 derivaciones solamente 5 llegaron a criopreservar el resto se fueron perdiendo en el camino o porque no llegaron a la consulta o porque no sacaron el turno o porque después de la consulta decidieron no criopreservar de estos 5 eran entre 15 y 21 años muy interesante dos estaban bajo bloqueo puberal en el momento de criopreservar y un dato muy interesante es que este grupo logró hacer ecografías abdominales para el monitoreo de la ovulación con muy buenos resultados se recuperó bocitos maduros en todos los casos y todos lograron criopreservar después de un solo ciclo de estimulación el último tema que vamos a abordar es el tema de los embarazos en hombres trans este es un estudio transversal de una encuesta a 41 varones trans que al menos pasaron por un embarazo y un parto y que el 61% había recibido tratamiento previo con testosterona y lo que se observó fue que el 80% menstruó dentro de los 6 meses de suspendida la terapia la mayoría logró embarazos dentro de los 4 meses de suspendida y solo el 7% requirió un estímulo de ovulación los resultados de embarazo parto y nacimiento no fueron diferentes entre los usuarios y no usuarios de testosterona hubo un 37% de multiparidad que fue más frecuente en el grupo que nunca había usado testosterona esa fue la diferencia más importante y un dato muy importante un tercio de los embarazos fueron no planificados y este es un punto importantísimo para charlar en el consultorio ya que no está aprobado el efecto anulatario de la testosterona y para los varones trans que tienen acceso vaginal con penes es importante recomendar la anticoncepción este otro estudio que fue una encuesta online a 196 personas asignadas como mujeres al nacer entre 18 y 45 años de las cuales el 86% había recibido terapia con testosterona se reportaron 60 embarazos como pueden ver aquí en el gráfico fue tres veces más frecuente la frecuencia de embarazos en aquellos que nunca habían usado testosterona y también en este estudio hubo una importante frecuencia de abortos seguramente obviamente por embarazos no deseados para ir concluyendo entonces podemos decir que el deseo de tener hijos es bastante importante y se observa en un considerable porcentaje de la población trans aunque el deseo de tener hijos genéticamente relacionados es bajo la terapia hormonal impacta negativamente sobre la fertilidad sin embargo todavía nos falta evidencia acerca sobre todo el grado de impacto a largo plazo y que además de la preferencia de adopción que surge como la opción en general más elegida por esta población también la necesidad de no retrasar el inicio de la terapia los altos costos de los tratamientos para criopreservar y la complejidad de la metodología sobre todo en el grupo de varones trans serían factores que harían que estas personas sacrifiquen o directamente no consideren la posibilidad de tener hijos biológicos a futuro hay muchas preguntas todavía sin respuesta como son los efectos a largo plazo de la testosterona y estrógenos sobre la calidad de las gametas la reversibilidad de los efectos sobre todo de estrógenos y antendrógenos sobre la función testicular cuál sería el momento ideal para suspender la terapia hormonal antes de la criopreservación de gametas y temas tan interesantes como el desarrollo de células germinales a partir de stem cells germinales femeninas de médula ósea mesentiquimáticas o pluripotenciales bueno les quiero agradecer a todos por su atención y también aprovecho otra vez para agradecer a SAEM por la invitación por la cordial invitación muchas gracias doctora Calvar por la presentación y gracias por terminar en tiempo vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar a la doctora Lilia Cafaro quien va a disertar sobre las pacientes fertilidad en pacientes post cirugía bariátrica la doctora Cafaro es médica clínica y especialista en nutrición es miembro titular de la sociedad argentina de diabetes y de la de la sociedad argentina de nutrición es miembro del grupo de obesidad y coordinadora del grupo de bariátrica de la sociedad de nutrición y es miembro de la comisión de acreditación de centros quirúrgicos bariátricos de la sociedad argentina de cirugía para la obesidad es médica del equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica OVNI y de la sección de nutrición del CEMIC desde el corriente año doctora Cafaro la escuchamos hola buenas tardes un placer estar en esta mesa gracias a la comisión organizadora para mí la verdad que es un honor compartir con ustedes estos temas tan interesantes bueno vamos a hablar voy a hablar del abordaje de la fertilidad en la mujer que fue intervenida quirúrgicamente bueno como para introducimos en el tema la fertilidad es la capacidad fisiológica para producir un hijo vivo y hay múltiples factores que interfieren en este proceso tan complejo y la obesidad afecta a la fertilidad no solo la fertilidad también el embrión a la mujer que encara un embarazo con obesidad y también a la descendencia y la obesidad materna puede tener un impacto muy profundo en la fertilidad por alteraciones hormonales anovulación también como bien explicó el doctor Nicolás Crisosto sobre tienen más chance las mujeres con obesidad de tener síndrome ovario poliquístico también se ve en mujeres con obesidad aumento del tiempo en la concepción como también una disminución en la tasa de concepción tanto espontánea como también cuando hay concepción asistida la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial inflamatoria y epidémica y lamentablemente la Argentina no está exenta de este problema y como podemos ver en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el 2018 realmente el panorama es problemático alrededor del 66% de la población adulta en la Argentina tiene exceso de peso esto es sobrepeso más obesidad y si analizamos los datos en la población fértil esto es hombres y mujeres vemos que también es realmente un problema en el grupo de 18 a 24 años vemos que el exceso de peso es del 37% y obesidad de un 15% en 25 a 34 años es alrededor del 60% de exceso de peso y si vemos en la población de 35 a 49 años es de alrededor del 72% y como sabemos que la obesidad afecta la fertilidad en este grupo etario de 35 a 49 años se suma también la edad que también es un factor de infertilidad la obesidad afecta la fertilidad por múltiples causas el tejido adiposo es un tejido inflamatorio donde tiene alta secreción de leptina y también de citopinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa la interleutina 6 y los ácidos grasos libres andrógenos estrógenos y todo este conjunto de sustancias impactan de manera deleteria en el ovario en el endometrio también en la producción de gonadotrofinas y también la insulina resistencia que se genera por la obesidad impacta a nivel hepático con la menor liberación de la hormona ligadora de hormonas sexuales por lo tanto hay una elevación también en sangre de estas hormonas que también van formando un circuito provocando complicaciones en el ovario con atresia folicular en el endometrio provocan menor receptividad y no solo las hormonas sino también los ácidos grasos libres a nivel del ovario provoca apoptosis de los ovocitos y también daño en las mitocondrias todos estos factores son realmente causantes de la infertilidad la fertilidad se ve afectada por varios problemas en cuanto a la mujer con obesidad y tanto en mujeres como en hombres y como podemos ver en este artículo en este cohorte holandesa de más de 3.000 mujeres con ciclo ovulatorios normales la probabilidad de concepción espontánea disminuyó linealmente con cada punto de índice de masa corporal que aumentaba a partir del 29 entonces en mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 comorbilidades tienen realmente indicación de cirugía bariátrica ¿a qué me refiero cuando hablo de cirugía bariátrica? bariátrica es una palabra que deriva del griego que significa varos peso y atrix tratamiento y es el conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para el tratamiento de la obesidad es una intervención sobre el tubo digestivo que logra el descenso de peso y su mantenimiento a largo plazo actualmente es el tratamiento más eficaz y seguro para la obesidad clínicamente grave con resolución de enfermedades relacionadas y también con mejoría de la expectativa y la calidad de vida pero es fundamental que la cirugía bariátrica sea realizada dentro de un equipo multidisciplinario entrenado en obesidad y en cirugía bariátrica y con una propuesta de tratamiento a largo plazo porque es una enfermedad crónica para a modo de resumen quiero graficar aquí las técnicas más utilizadas en el primer diagrama es un es el gráfico una banda gástrica es una técnica restrictiva reversible pero que ya está en desuso debido a que es una técnica reversible y la propuesta de tratamiento para esta enfermedad crónica tiene que ser un tratamiento no reversible y a largo plazo por lo tanto las dos técnicas más utilizadas actualmente es la manga gástrica y el bypass gástrico en hiderruz la manga gástrica consta de una resección del estómago por lo cual el reservorio gástrico es menor el alimento circula por este por este estómago remanente y después va al intestino es una técnica básicamente restrictiva donde difinuye el volumen de alimento que ingiere el paciente y además hay también disminución de la producción de grelina con lo cual hay más saciedad y el bypass gástrico en hiderruz como pueden ver también consta de una resección del estómago y hay mala absorción intestinal entonces es una técnica mixta no solo hay restricción sino también hay mala absorción y se suman también otros mecanismos como alteraciones en la microbiota alteraciones hormonales en especial también disminución de la grelina y del GLP1 por lo que pueden ver el alimento se ingiere tiene un pequeño reservorio gástrico este es el asa alimentaria esta es la asa biliar y aquí es donde se junta el alimento con las sales biliares y las enzimas pancreáticos por lo cual este trecho del intestino queda exento de recibir las enzimas y por lo tanto por eso hay mala absorción cuando hay cuando tiene una paciente indicación de cirugía bariátrica con un índice de masa corporal mayor de 40 o con un índice mayor de 35 con una o más comorbilidades como diabetes tipo 2 hipertensión arterial dislipidemia síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño etcétera y el marco está comprendido en pacientes entre los 18 y 65 años pero la edad no es determinante este gráfico me gusta mostrarlo porque realmente se puede ver la magnitud de las mejorías o cómo se resuelven las enfermedades relacionadas con obesidad y en particular el síndrome de ovario poliquístico como podemos ver que en el 90% se resuelve y esto es particularmente muy llamativo porque muchas veces vemos que mejoran la ovulación y mejoran los ritmos menstruales las mujeres aún no siendo todavía operadas sino que en el tratamiento pre quirúrgico de descenso de peso los cambios en la fertilidad reportados son normalización hormonal de ciclos disminución del síndrome ovario poliquístico restauran la ovulación hay aumento de la tasa de fertilidad también hay un impacto en la autoestima mejoran la imagen personal la calidad y la frecuencia de actividad sexual y también se ve que hay menor requerimiento de gonadotrofina cuando realizan tratamientos de fertilidad asistidos entonces la obesidad como enfermedad crónica puede alterar la fertilidad en sus distintas etapas la calidad de la vida sexual también disminuye en sujetos con obesidad y el aumento del índice de masa corporal se correlaciona con disminución de la actividad sexual a mayor índice de masa corporal hay menor actividad sexual y como podemos ver en este trabajo un aporte observacional de adultos sometidos a cirugía bariátrica el análisis de datos fue entre el 2016 y 2018 con un seguimiento de cinco años y según este estudio aproximadamente la mitad de las mujeres y los hombres que no estaban satisfechos con su vida sexual antes de la cirugía bariátrica experimentaron mejoras en la satisfacción en los cinco años de seguimiento este otro estudio retrospectivo con 15.000 pacientes de 18 a 45 años sometidas a cirugía bariátrica comparadas con pacientes no quirúrgicas se pudo ver que en la disfunción menstrual mejoró un 12% al año de la cirugía y también el síndrome de ovario poliquístico quiero recordarles que a veces al año de la cirugía todavía no se llegó al objetivo de descenso de peso definitivo pero ya hay mejoría como también les contaba que hay mucha mejoría también a veces con el descenso de peso pre quirúrgico en esta revisión de artículos del efecto de la cirugía bariátrica en la fertilidad en mujeres y en hombres que se publicó este año también podemos observar que hay muchos trabajos que muestran la evidencia de que mejora los ciclos menstruales el irsutismo la disfunción menstrual hay más chance de tener embarazo luego de la cirugía por ejemplo en este de Jamal donde se vio que el 100% de las pacientes que deseaban quedar embarazadas pudieron concretarlo también quería mostrarles que hay más reportes avalando este hecho y también en este trabajo de Musela donde se utilizó un balón intragástrico que es también una técnica bariátrica pero es no quirúrgica el cual también es reversible tenían cuatro pacientes que habían tenido falla en la concepción asistida previo a la aplicación del balón y luego pudieron quedar embarazadas con el descenso de peso por el balón intragástrico bueno ¿qué pasa si la mujer queda embarazada? ¿qué pasa con estos embarazos? ¿tienen más complicaciones? en este estudio del New England Journal of Medicine del 2015 es un estudio de corte retrospectivo donde examinaron los resultados del embarazo después de la cirugía bariátrica y lo que se pudo ver es que las complicaciones de la mamá con cirugía bariátrica estas mujeres tenían menor riesgo de diabetes gestacional y de macrosomía fetal pero tuvieron un mayor riesgo de bebés pequeños para la edad gestacional y una tendencia a mayor riesgo de muerte fetal y de nacimiento prematuro por lo cual si bien existe evidencia de que la gestación en mujeres con antecedentes de cirugía bariátrica es segura antes del año de la cirugía las diferentes guías internacionales y también les quiero recordar que las argentinas también recomiendan un periodo de espera comprendido entre los 12 y 24 meses para individualizar y monitorizar de esta manera la recuperación post quirúrgica el peso normalizar la ingesta de que estas mujeres no estén con déficit nutricional fundamental para concebir en un estado de salud ahora bien muchas de ellas no quieren quedar embarazadas y vemos que la fertilidad mejora que se recomienda las guías en cuanto a qué método anticonceptivo es el ideal para este tipo de mujeres el colegio americano de obstetricias y ginecólogos no recomiendan los anticonceptivos orales como único método vinculando esta recomendación a la mala absorción generada por la resolución del intestino delgado y recomiendan dispositivos intrauterinos o los implantes anticonceptivos pero también hay otras guías que dicen que no hay evidencia para no recomendar anticonceptivos luego la cirugía bariátrica porque hay falta de evidencia en cuanto a las recomendaciones argentinas las guías nacionales de cirugía bariátrica y el consenso que realizamos el año pasado el consenso de cirugía bariátrica intersociedades y las recomendaciones del comité de trabajo de diabetes y embarazo y diabetes y obesidad de la sociedad argentina de diabetes también recomiendan el embarazo luego de los 12 a 18 meses de la cirugía esta es una opinión de expertos y esto es para no exponer al feto las consecuencias del rápido descenso de peso y permitir alcanzar los objetivos ponderales maternos prefijados y recomiendan también los dispositivos intrauterinos hormonales o de cobre y también los preservativos masculinos son otra opción valedera y si se usan dos métodos es mucho mejor muchas veces tenemos que suspender la cirugía bariátrica porque determinamos que tiene un embarazo ya con el descenso de peso pre quirúrgico logran embarazarse tenemos mucha derivación de pacientes que son derivadas de equipos de fertilidad por el tema de la obesidad entonces como para ir terminando la obesidad afecta la fertilidad afecta en el embarazo y su descendencia actualmente es el tratamiento la cirugía bariátrica actualmente es el tratamiento más eficaz para la obesidad clínicamente grave y sus comorbididades hay que asesorar a estas mujeres antes de la cirugía bariátrica sobre la fertilidad sobre cuál es el método de anticoncepción más adecuado y cómo vamos a seguir el embarazo por cirugía bariátrica lo ideal es programar la concepción luego del año de la cirugía porque después del año es menos probable que tengan déficit nutricionales y es fundamental que sea seguida por un equipo interdisciplinario para tener un buen seguimiento nutricional y que continúen con su suplementación de multivitamínicos y de calcio muchas gracias por la atención muchas gracias doctora excelente su presentación y ahora tenemos un rato largo tenemos como una hora para las discusiones para discutir sobre las charlas escuchadas tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Susana Belli de la doctora Andrea Cossack y de la doctora Patricia San Martín la doctora Andrea Cossack es bioquímica egresada de la Universidad Nacional del Litoral es especialista en endocrinología y en endocrinología ginecológica y reproductiva es directora técnica del laboratorio de endocrinología hormonal y genético del hospital italiano de Buenos Aires es ex coordinadora del departamento de bioquímica endocrinológica de la sociedad argentina de endocrinología y metabolismo y es ex directora del curso de especialista de bioquímicos de la sociedad argentina de endocrinología y metabolismo y actualmente es consultora la doctora Patricia San Martín es médica del servicio de endocrinología del hospital Ramos Mejía y es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva y docente adscrita de la UBA y finalmente la doctora Susana Belli es médica especialista universitaria en endocrinología es jefa del instituto Alexander Fleming y es coordinadora del departamento supernal de SAEM y miembro del advisor board de ENET Bueno vamos a comenzar si quieren la doctora San Martín no sé si está ya Sí, sí, sí Bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación para esta discusión Bueno tengo varias preguntas pero quería comienzo con Cecilia excelente Cecilia te felicito realmente y sobre todo por los datos que comentaste también de esta encuesta que hicieron en pandemia con todo este esfuerzo que esto significa bueno yo estaba viendo que los datos que tenés coinciden más o menos en cuanto al deseo con lo que está en la literatura y yo pensaba que aún en países más desarrollados que el nuestro igual la concreción de la criopreservación termina siendo muy baja les da como a ustedes por arriba del 50% del deseo pero lo que concretan es bajísimo es un poco mayor en Holanda pero en Canadá creo que está menos del 5% así que la verdad que seguramente hay factores que van más allá del costo y que posiblemente tengan que ver pienso con la incomodidad que le genera todo este tipo de técnicas de reproducción y la pregunta que quería hacerte es si vos tenés experiencia con respecto al uso de análogos en la población trans pero en adolescentes digamos más tardíos ahí a los 16 a lo mejor porque yo no tengo nada de experiencia con análogos en cuanto a más que nada para las mujeres trans si esto podría generar un aumento digamos del tamaño testicular para lograr después la la criopreservación de esperma a lo mejor más fácil que antes de iniciar el tratamiento hormonal propiamente dicho como para tenerlos en stand-by que generen un aumento del tamaño testicular y después poder hacer una criopreservación de esperma se te dio esta posibilidad digamos no terminé disculpame pero no terminé de entender la segunda no si en mujeres trans de adolescentes usás los análogos como en forma tardía hasta los 16 más o menos llegar hasta los 16 años claro con el tratamiento antes de empezar la terapia hormonal por si quisieran criopreservar en realidad antes de largar con las hormonas directamente bueno de la primera parte de tu comentario bueno muchas gracias por tus felicitaciones Patric muchas gracias la verdad de la primera parte de tu comentario en realidad yo creo que ese porcentaje tan bajito que llegan a criopreservar lo tenemos que relacionar con el deseo de tener hijos biológicamente relacionados que no es tan alto como el 54% en ninguna población en ninguna población ni en la Argentina ni en Australia ni en ninguna parte del mundo en general el deseo de tener hijos biológicos en esta población es mucho menor que lo que uno ve en la población digamos cisgénero nosotros vimos un 10% en esta encuesta muy bajo 10% yo pienso que tiene que ver con que el 90% estaba más de terapia hormonal o sea que no lo podemos relacionar con una población que recién hace la primera consulta como ese 23% que vimos en el estudio retrospectivo pero bueno de alguna manera nosotros le preguntamos a cualquier persona que viene a consultar forma parte de nuestra historia clínica el deseo de parentalidad y las distintas opciones de parentalidad así que yo creo que ese bajito porcentaje que va entre el 2,5 y el 7% de utilización de los métodos de criopreservación hay que relacionarlo entre un 10 y un 30% de deseo de tener hijos biológicamente relacionados igual es muy bajo es muy bajo en comparación al deseo realmente por eso yo termino concluyendo que acá hay un montón de factores que hacen que hay que ver hasta qué punto estas personas no desearían tal vez habría un mayor deseo de tener hijos biológicos si no fuera tan dificultoso el panorama que se les presenta en el momento de decidir es tan fuerte la pulsión del deseo de la terapia hormonal es tan fuerte y están vos lo sabés porque tenés experiencia clínica también que la verdad que el deseo de fertilidad con sus propias gametas pasa a un punto secundario con respecto a los análogos tengo muy poca experiencia con análogos tengo muy pocas personas que iniciaron análogos previo a Tanner o sea en Tanner 2 que es el momento en que uno debería indicar análogos porque mi servicio también es de adultos hace muy poco tiempo que incorporamos las terapias con análogos así que tendremos tengo tres nenas trans que están en este momento con análogos y dos varones es muy poquito así que no tengo una respuesta para darte respecto a nuestra conducta pero sí es cierto que el uso de análogos no importa el tiempo que uno lo use uno utiliza el análogo en Tanner 2 que en general es una edad en la que es muy difícil que vayamos a recuperar gametas antes de iniciar los análogos entonces uno inicia el análogo en Tanner 2 y uno no suspende el análogo uno inicia la terapia hormonal concomitantemente con el análogo en el momento que se toma la decisión alrededor de los dos años tres años dependiendo de cada persona en particular la edad en este momento ya no es un tema sino el desarrollo la maduración etcétera un montón de otros factores así que es muy difícil que uno pueda pensar en crío preservar en los niñes que utilizan análogos y después terapia concomitante no sé si responde tu pregunta sí, sí, sí perfecto bueno, muchas gracias bueno, después tengo preguntas para los demás pero bueno les cedo el espacio también a mis compañeros de discusión para así nos vamos rotando si te parece Gabriel sí, sí perfecto doctora Belli bueno primero agradecer la invitación para estar en esta mesa y felicitar a los expositores porque las tres exposiciones fueron brillantes quería preguntarle al doctor Crisosto no sé dónde está apagó su cámara y no lo vemos no, está arriba ahí está quería preguntarte porque de la charla de la cirugía bariátrica se desprende que es evidentemente el sobrepeso el factor más importante para los trastornos de la ovulación una pregunta es si ustedes para disminuir la insulina resistencia sistemáticamente indican metformina o inician una terapia dietética buscan disminución de peso ejercicio y frente al fracaso de esto o tratando de estimular a los pacientes para que vean una respuesta más rápida les indican la metformina ¿cuál es el ritmo que tienen para la administración de la droga aparte del ejercicio y la dieta? Yo en el caso de las pacientes con síndroma neuropoliquístico lo hacemos de forma bien secuencial sobre todo por la tolerancia que tiene la metformina uno primero tiene que ordenar la alimentación los pacientes que llegan y usan metformina llevando una alimentación desordenada toleran muy muy mal la metformina entonces lo primero es ordenar la alimentación sobre todo agregando fibra a las comidas con carbohidratos cosa de evitar estas excursiones de glucosa intensas que tienden a producir hipoglicemia reactiva que se van a exacerbar con la metformina entonces yo en general trabajo con una muy buena nutricionista que ordena muy bien a los pacientes primero con alimentación y nunca les parto la metformina antes de 3-4 semanas de tener una alimentación bien ordenada junto con ejercicio y ahí uno va incrementando la metformina de a poco generalmente parto con una dosis de 7-50 por 2 semanas si hay buena tolerancia llego ojalá hasta 1500 de metformina ¿ya? esto hablando de pacientes que tienen evidentemente elementos clínicos de insulina o resistencia no necesariamente todas las pacientes pero la gran mayoría requieren un poco de metformina y ahí en general la regularización de la regla se demora unos meses ¿ya? unos 2-3 meses y la gran mayoría de los pacientes cuando buscan fertilidad están muy estimuladas entonces logramos una baja de peso de 5-10 kilos en un periodo de meses y con eso la gran mayoría de los pacientes logra ovulaciones y logra embarazos ¿ya? evidentemente hay pacientes que tienen una obesidad muy importante y en ese caso yo también tengo pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica y debo dar fe de que el efecto es así o sea realmente se pasa todo con la baja de peso intensa que produce la cirugía bariátrica entonces tenemos todos los escenarios ¿ya? el escenario de la paciente que efectivamente hace el esfuerzo hace dieta ejercicio y mi recomendación sería ser bien secuencial en el inicio de las terapias ¿ya? dar el espacio para dieta y ejercicio primero de a poquito ir incorporando la metformina y los pacientes que no se logra el efecto en algunos meses con esto efectivamente la cirugía bariátrica es una muy buena alternativa muchas gracias bueno doctora nosotros también generalmente el paciente que se prepara para una cirugía bariátrica está alrededor de 4 o 6 meses en preparación con el equipo así que también indicamos metformina cuando tienen hiperinsulinemia y también empezamos con baja dosis 250 mil gramos por día y vamos aumentando semanalmente y el impacto de la fertilidad como bien decía el doctor Nicolás con el descenso de peso ya de 10 kilos a veces impacta drásticamente de hecho tenemos muchas pacientes que no creen que pueden quedar embarazadas porque muchos años de tratamiento y de infertilidad entonces nos prometen que se cuidan y realmente no se cuidan y quedan embarazadas ya hemos tenido que suspender cirugías de hecho ya hace más o menos 10-12 años que a todas las pacientes antes de la cirugía 2-3 días antes le pedimos un test de embarazo para diagnosticar si están o no embarazadas porque a veces tienen ciclos que no menstruan pero están fértiles entonces a todas sistemáticamente le pedimos el test de embarazo a veces se nos escapa al laboratorio y entra también el hombre antes de embarazo pero a todos sistemáticamente le pedimos por este tema de mejorar la fertilidad ahí quería un puro alcance que justo ayer vi una paciente en la consulta también un ovario poliquístico bien categórico con amenorrea o sea llevaba un año sin regla y ella por su cuenta hizo dieta ejercicio la metformina se ordenó sin buscar fertilidad y se dio cuenta que estaba embarazada a los 4 meses y eso pasa y bajó justamente 5 kilos entonces esta secuencia de eventos es más frecuente de lo que uno piensa y es súper importante esto de la fertilidad que se recupera a veces más rápido de lo que uno piensa independiente que la paciente no esté con ciclos regulares en realidad el descenso de la insulina se produce bajando el 10% del peso corporal con lo cual si venía en amenorrea un pequeño descenso un descenso del peso ya significa una caída de la insulina y un reordenamiento de todo absolutamente una preguntita vos hablaste de mantener durante el embarazo la metformina ¿qué pasa con los fetos a largo plazo? porque a corto plazo mostraste que no pasaba nada bueno ¿qué pasa a largo plazo con eso? es una muy buena pregunta esto nosotros lo hemos revisado harto de hecho hicimos una revisión con el grupo mío que está publicada en que revisamos bien la literatura primero del punto de vista de riesgo para el feto la cantidad de metformina que pasa durante el embarazo está estudiado en distintos momentos y tanto en lactancia como en embarazo es menos de un 0,5% de la dosis por kilo que está en la madre o sea pasa pero muy poquitito pero pasa porque los transportadores de metformina están en la placenta y la metformina pasa al feto ahora ¿qué pasa con el feto? a corto plazo no hay teratogenia no hay carcinogénesis ninguno de esos efectos y a largo plazo hay distintos estudios en síndrome agropelequístico este mismo grupo que hizo el PREGMET que es un grupo noruego hizo seguimiento de los hijos de mujeres con síndrome agropelequístico sometidas y no a metformina hasta los 4 años de edad y ellos encontraron un poquito mayor peso y índice de masa corporal en los hijos sometidos a metformina ahora estamos hablando de 800 gramos de diferencia en promedio y una diferencia de índice de masa corporal de 0,5 pero era significativo ahora si uno revisa otros estudios por ejemplo en mujeres diabéticas sometidas a metformina comparadas con mujeres tratadas para la dieta gestacional con insulina por ejemplo que han hecho estudios un poquito más detallados hasta los 9 años de edad con composición corporal resonancia magnética etcétera la verdad que los datos son mucho más variables hay algunas diferencias en algunos pliegues cutáneos por ejemplo en el pliegue subescapular otras veces diferencias en la cantidad de grasa abdominal pero que se pierden con el tiempo entonces es bien errático el resultado entonces yo creo que uno puede decir con cierta certeza de que no hay un daño demostrado en la descendencia nosotros ahora estamos trabajando con un grupo con una base de datos muy muy grande en que la verdad que hemos encontrado lo contrario que el exceso de peso de la progenie se pierde con la metformina pero estos son datos que no hemos publicado todavía ¿ya? entonces la verdad que la metformina es un fármaco seguro hasta donde conocemos por lo menos revisando la literatura y la cantidad de beneficios que hay en relación a complicaciones del embarazo yo diría que hoy en día justifica su prolongación durante el embarazo su persistencia durante el embarazo hay muchas muchas preguntas sobre el mismo tema o sea un montón de preguntas cuando usar la metformina si dejarla durante todo el embarazo y hay una pregunta puntual que dice que hay un trabajo que a los 5 años los chicos de madres con metformina tienen mayor peso un poco lo has contestado es el mismo que les comentaba que es a los 4 años en promedio de los hijos ahora ese incremento mira estudios que se han hecho en ratas por ejemplo en que se les da una dosis de entre 200 y 1500 miligramos por kilo a la rata madre en el fondo lo que han encontrado las crías efectivamente es un alza de peso pero de la grasa subcutánea y cuando le hacen estudios a estas ratas de prueba de tolerancia de glucosa a nivel de insulina a nivel de glicemia son ratas más sanas entonces ¿qué pienso yo? suponiendo que hay un exceso de peso es muy probable que ese exceso de peso tenga que ver con mayor capacidad de expansibilidad del tejido adiposo subcutáneo lo que no necesariamente es algo negativo porque la grasa que es mala entre comillas es la grasa visceral la grasa visceral es la que se inflama es la que produce insulina resistencia y ese tipo de grasa no está demostrado que está aumentada en los hijos de madres sub sometidos a metformina ni en las madres diabéticas que han sido sometidas a metformina entonces es probable que este incremento de peso sea real pero muy probablemente es un incremento de peso por mejor expansión del tejido adiposo sano en el fondo y eso no sería asociado a enfermedad cardiovascular en el futuro así que yo diría que hoy en día tenemos suficientes datos como para decir que la metformina es segura durante el embarazo y en este tipo de pacientes es recomendable mantenerla porque mejoramos muchos parámetros del embarazo que son importantes hay una pregunta que dice si a todas las pacientes con ovario poliquístico le hacen la prueba de tolerancia a la glucosa durante el embarazo o en general antes 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 de empezar con la metformina sí yo en general mira eso también es controvertido porque la prueba de tolerancia de glucosa tampoco es un test que esté validado para medir insumidor resistencia entonces la recomendación es basarse en la clínica uno tiene muchos elementos clínicos para ver si un paciente es suminorresistente la presencia de acantosis o esidad abdominal medir cintura cadera entonces los antecedentes familiares que tengan familiares diabéticos mamás diabéticas la presencia de diabetes gestacional en el embarazo todos esos son elementos que confirman que el paciente efectivamente tiene una insumidor resistencia ahora si uno quiere de alguna manera cuantificar qué es lo que yo hago personalmente yo cuando quiero en el fondo puedo tener un parámetro cómo partimos y cómo estamos avanzando con el paciente es útil hacer una prueba de tolerancia de glucosa sobre todo para medir glicemias para descartar que no haya disglicemia prediabetes o diabetes y por otro lado uno puede ver más o menos cómo están las insulinas el problema ahí es que no en todos los lugares miden bien las insulinas entonces pasa mucho en clínica que se diagnostica insulina resistencia en base solamente a las insulinas y en base a estos cortes tradicionales de 12 100 60 y hay lugares donde están sobreestimadas las insulinas entonces uno ve mucho paciente que no tiene sobrepeso que no tiene historia y que está con metformina porque le dejaron la metformina por la insulina alta y eso es un error ¿ya? o sea uno debiese verificar la insulina resistencia clínicamente primero uno puede utilizar la proteíncia glucosa para hacer diagnóstico y para guiarse pero no basarse solamente en la PTGO para dejar metformina gracias doctora Kozak hola ¿qué tal? buenas noches bueno excelentes todas las disertaciones yo quería hacer una contribución digamos a la exposición de la doctora Caffaro respecto a uno de los artículos que ella presentó de este año del año 2020 donde intentan hacer una revisión sistemática o sea un meta análisis de un montón de bibliografía de 260 y pico de reportes bibliográficos y resulta que se encuentran de que les resulta bastante complicado porque hay mucha heterogeneidad de las técnicas de cirugía gástrica entonces bueno empiezan a depurar y qué sé yo pero todos los artículos lo que sí encuentran encuentran una evidencia de los beneficios de la cirugía gástrica sobre la fertilidad y en cuanto a las hormonas tanto desde el punto de vista masculino como desde el punto de vista femenino o sea en el hombre hay un aumento de la testosterona sobre todo de la testosterona total a expensas de aumento de la proteína transportadora de la SHDG en la mujer aumento de los estrógenos entonces todo esto tiende a normalizar en la mujer los ciclos menstruales mejora el tema del PCO como ya estuvimos hablando todo y lo que favorece embarazo y todo esto o sea que aparentemente digamos todo esto ya desde el momento de que el paciente está por entrar a la cirugía gástrica donde empieza a comprometerse digamos con su estatus físico ya empiezan las mejorías quizás desde el punto de vista también psicológico ahora desde el punto de vista en el hombre desde el punto de vista seminal esto no está tan claro digamos sí desde el punto de vista hormonal pero no desde el punto de vista seminal y bueno el tema de la concepción ya la doctora lo explicó claramente así que bueno en cuanto a la grelina y a los péptidos intestinales ya se explicó respecto a esto pero no son de dosaje habitual en el laboratorio entonces digamos que esto ya pasa más para para la investigación ahora yo lo que le quería preguntar al doctor Nicolás es respecto al dosaje de la hormona antimuleriana desde el punto de vista del laboratorio porque nosotros siempre cuando nos encontramos con un dosaje de antimuleriana o sea primero para qué se solicita la antimuleriana y en general es para ver la reserva ovárica en una mujer ya casi menopáusica o que desea fertilidad y que es anovulatoria etcétera pero cuando uno se encuentra con valores de antimuleriana muy alto uno enseguida dice bueno esto puede ser un PCO o puede ser un ovario puede ser una endometriosis etcétera ¿hay alguna experiencia respecto al valor de corte con respecto al dosaje de antimuleriana se debería agregar como en las tríadas del ovario poliquístico el dosaje de antimuleriana es una pregunta controvertida y que han tratado de responder algunos autores de hecho los autores algunos autores franceses de Weiley por ejemplo trataron de establecer un corte que a ellos les dio 60 en su curva ROC de 60 pico molar y ellos tuvieron la intención de incorporar ese corte dentro de los diagnósticos del síndrome de poliquístico la verdad que alguna gente enganchó con eso otra gente no porque hay que estandarizarla muy bien la medición de AMH para poder generalizar ese corte internacional porque uno compara distintos kits desde las distintas generaciones de kits de AMH han ido cambiando y ya se estandarizaron a la segunda generación de Beckman Kultier que es como el que más se usa y la verdad que en la práctica clínica no no es tan útil en el fondo porque uno dice bueno si yo tengo una mujer que tiene una imagen con un ovario de más de 10 ml tengo harto folículo es lo mismo que voy a medir con AMH y efectivamente es mucho más útil cuando uno va a mandar al paciente a un reproductólogo para hacerle un procedimiento porque ahí uno puede decir mira si yo tengo una AMH muy alta a lo mejor tengo que usar menos esto es de conotrofina para inducir ovulación para evitar una poliovulación en el fondo que es una complicación de la paciente para hacer diagnóstico es un tema controvertido yo en lo personal no lo uso porque es caro hacerlo acá y no le ofrezco nada más a la paciente que saber que ya tiene más folículo si la paciente ya se lo midió bueno me sirve y los puntos de corte dependen de la experiencia local nosotros acá en mi laboratorio tenemos nuestros puntos de corte propios pero que nos sirven a nosotros porque lo tendremos estandarizado y no es lo mismo que va a medir alguien en una clínica X o en otro lugar lo que se recomienda es que cada centro de fertilidad tenga sus puntos de corte propios y sea una experiencia con la gente del mismo lugar para hacer curvas de AMH adecuadas porque no sirve lo que manda el fabricante en el fondo eso no es lo que sea expresar en la población donde yo estoy midiendo esa AMH ¿ya? entonces la verdad que yo creo que es mucho más útil cuando uno está buscando fertilidad en una paciente que está cremenopáusica en el fondo para saber si queda o no es mucho más sensible que una FSH o probablemente que una ecografía en ese contexto en el contexto contrario que es el de exceso folículo una buena ecografía da la misma información es más barato y la verdad que es igual de útil yo creo ¿Puedo hacer un comentario? Tenemos una pregunta un poco en relación a lo que dijo Andrea ¿Qué se sabe de la calidad espermática en pacientes que hacen la cirugía bariátrica? Si hay mejoría si no Doctora Cafaro Sí, quería hacer un comentario al respecto cuando la doctora Andrea habló sobre los estudios en hombres hay algunos trabajos yo no lo incluí en la charla de hoy porque era fertilidad en la mujer pero en el hombre Sí, sí, sí por eso a propósito también de lo que había contado la doctora Andrea que en hombres lo que se ve y en particular en el primer año en el estudio seminal es que ahí puede haber disminución del número de espermatozoides y disminución de la movilidad si bien mejora los parámetros hormonales se ven estos resultados y puede estar relacionado con la malnutrición ¿no? La producción de espermatozoides es continua en la vida del hombre o sea en edad fértil distinto de los óvulos en la mujer ¿no? Entonces puede ser yo creo que está relacionado es mi opinión a la desnutrición terapéutica que tiene en el primer año post cirugía bariátrica y en particular en los que no toman los multivitamínicos que los multivitamínicos son suplementos de manera crónica que es para prevenir el déficit entonces en esta cuando en realidad no hemos tenido consultas al respecto pero hay trabajos que detallan que hay menor calidad de espermatozoides son poquitos los trabajos pero hay hay otra pregunta que dice si hay algún tratamiento multivitamínico especial para la paciente que se operó y que va a buscar embarazo si hay que darle qué tipo de multivitamínico se le da si el multivitamínico para todos los pacientes están con dos suplementos porque en la Argentina no hay un suplemento de vitaminas que cubra todos los requerimientos para esta población entonces se cubren con las vitaminas liposolubles y con las hidrosolubles son dos comprimidos días y aparte citrato de calcio con vitamina D y se trata de cubrir 1500 de miligramos de calcio por día y vitamina D hasta llegar a valores normales de vitamina D y en mujeres que desean tener un embarazo lo ideal es que consulten antes porque en estas mujeres comenzamos cuando ya nos cuentan que quieren concebir con ácido fólico de 5000 gramos y aumentamos la ingesta de hierro entonces damos por ejemplo no tengo ningún conflicto de interés pero en la Argentina es el supradín pronatal el que cubre los requerimientos para una mujer en edad fértil que era conseguir entonces todos están con un suplemento hidrosoluble vitaminas liposolubles el citrato de calcio con vitamina D y ácido fólico de 5000 gramos y las testeamos las testeamos durante cada dos meses durante el embarazo para detectar a tiempo si tienen algún déficit a pesar de estar con la suplementación porque los requerimientos aumentan entonces las chequeamos más frecuentemente y en esta población si está contraindicada la curva de tolerancia rural a la glucosa porque bueno como el tránsito intestinal está alterado no hay parámetros de normalidad entonces qué estamos testeando no sabemos entonces lo que se recomienda es la glucemia en ayunas o las dos horas de un desayuno normal o en la semana 24 automonitoreo de glucosa muchas gracias hay una pregunta para el doctor Nicolás que si tiene experiencia sobre el tratamiento de miuinositol como insulino sensibilizador en el embarazo y en el tratamiento de la paciente con ovario poliquístico sí la verdad que es un tratamiento un poco más nuevo tiene menos evidencia que la metformina pero en la experiencia personal a mí me veo bastante bien con los inositoles nosotros acá tenemos uno que se llama fercitol que es una mezcla de ácido fólico con miuinositol y se usan generalmente dos gramos cada doce horas en cuanto a los estudios hay harta experiencia en pacientes con síndrome de ovario poliquístico pero son estudios un poco más chicos que demuestran efectivamente disminución del hiperandrogenismo control de la hiperinsulinemia hay algo respecto a la mejoría del ovocito pero la verdad que ese no es el problema central en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y hay estudios que han demostrado incluso mejor efecto que con metformina en lo personal yo generalmente parto con metformina porque el efecto sobre el peso es más importante que con el miuinositol en la práctica clínica o sea los pacientes tienden a bajar más rápido de peso cuando hacen dieta de ejercicio y estás con metformina que con el miuinositol sí lo uso mucho en pacientes que no toleran bien la metformina es un muy buen medicamento para bajar triglicerios por ejemplo y en ese sentido es un medicamento que hay que darle un poquito más de tiempo no está todavía en las guías del síndrome de ovario poliquístico por lo mismo porque lleva poco tiempo pero hay hartos estudios que están en curso y yo diría que es un buen medicamento como alternativa a la metformina y se puede utilizar como alternativa Muchas gracias Sí, doctora Belli Quería preguntarle a Nicolás ustedes han hecho muchos trabajos y han publicado sobre la situación con Adal de los varones y mujeres nacidos de mujeres con PCO con esa población de recién nacidos a los cuales ya les demuestran el compromiso ¿Qué tipo de conducta toman? ¿Los educan? ¿Educan a las madres? ¿Qué éxito tienen? La verdad que ahí uno se da cuenta lo importante que es la parte no farmacológica a los niños en resumen lo que hemos encontrado desde etapas muy tempranas son cambios en las concentraciones de AMH las niñitas y esas madres desde ya los 2 a 3 meses de edad tienen AMH más alta tienen incluso el AH un poquito más alta en la niñez se mantiene el AMH como el único marcador y ya desde los 7 años en adelante hemos demostrado hiperinsulinemia en los varones solamente hay AMH un poquito más alta al principio después como en el testículo la testosterona inhibe rápidamente el AMH se igualan las AMH para adelante y no hemos logrado encontrar diferencias en ese aspecto pero si los niñitos desde etapas tempranas tienden a tener índice de masa corporal un poquito más aumentado y en la adolescencia en las niñitas desde Tanner 4 en adelante empieza el hiperandrogenismo la liberación en aumentada de LH los varones solamente hemos encontrado LDL un poquito más alto y en la adultez hacen insulino resistencia tenemos un proyecto que ganamos ahora en el laboratorio que vamos a empezar a relutar varones en la adultez para ver reproducción porque ese ámbito no lo hemos estudiado en detalle y la verdad es que en cuanto a las niñas que son las que hemos seguido más clínicamente uno se da cuenta que las que logran mantener un peso normal prácticamente aportan el síndrome o sea hemos visto niñitas que parten con ferryman de 15, 16 a los 14, 15 años las que se mantienen con dieta, ejercicio con índice de masa corporal normal las tenemos con ferryman de 3, ferryman de 4 a los 20, 21 años mientras que las que mantienen un peso aumentado hacen un síndrome absolutamente florido entonces nosotros les damos las mismas indicaciones a todas no es que algunas las dejemos con los sin tratamiento tratemos de tratarlas a todas pero hay de todo hay algunas que nos siguen las indicaciones y uno se da cuenta que es muy importante mantener un peso adecuado sobre todo en la adolescencia de hecho cuando uno ve los trabajos en las poblaciones con índice de masa corporal aumentado la prevalencia del shock se dispara entonces el control del peso sobre todo en la adolescencia es fundamental para que la enfermedad prácticamente no quede desprogramada en el fondo mientras que las niñitas si se mantienen con pesos elevados basta un índice de masa corporal de 26, 27 esas niñitas mantienen ferryman alto mantienen insulinas elevadas y hacen un sopa absolutamente florido durante la urteste emprana doctora calvar te hago una pregunta aparte acá me preguntan ¿qué anticonceptivo se utiliza en varones trans con pareja? bueno esto depende de muchas cuestiones no hay un anticonceptivo una de las cuestiones más importantes es por ejemplo si ese varón trans desea obviamente como todos la mayoría tener amenorrhea y no logró la amenorrhea con la terapia hormonal que está utilizando la mayoría a los 6 meses iniciada la terapia hormonal logran la amenorrhea pero hay un grupo no despreciable que tienen que siguen teniendo sangrados y esto les genera mucha angustia entonces si el objetivo es la amenorrhea lo ideal para el manejo de la amenorrhea es el uso de anticonceptivos combinados con bajas dosis de estrógeno si es que obviamente este chico está con un buen nivel de hormona masculina y lo acepta si no acepta el uso de estrógenos porque ya la palabra estrógenos le genera algún tipo de afectación psicológica se le puede ofrecer el DIU el DIU digamos el DIU con levonorgestrel que logra muy buenas opciones de amenorrhea y además es un buen anticonceptivo si el chico ya está en amenorrhea y no tiene y en ese momento solamente con la hormona masculina logró la amenorrhea las opciones son muchas se pueden utilizar el anticonceptivo que se utiliza para la lactancia de sogestrel o se pueden utilizar los implantes de progestágenos que también son muy buenos como anticonceptivos aunque no son tan buenos para el logro de la amenorrhea y por supuesto los métodos de barrera nunca nos olvidamos porque todo esto siempre y cuando tengo una pareja estable si es un chico que no tiene pareja estable y tiene relaciones vaginales receptivas con pene nosotros siempre aconsejamos los métodos de barrera aunque en la población de varones trans el VIH es similar a la frecuencia de la población general no así en la población de mujeres que es del 35% la prevalencia de todas maneras es bastante frecuente que después de un tiempo de utilizar hormona masculina los varones cambian su orientación sexual y también es muy común que terminen teniendo sexo con mujeres trans y por lo tanto ahí entran en un riesgo mucho mayor no sé si responden bien la pregunta gracias perfecto tengo una pregunta para el Nicolás me preguntan qué opinión tiene sobre las pacientes con poliquistosis y hormona antimuliana alta que supone que tienen folículos de peor calidad si eso las invalidaría para hacer un congelamiento ovocitario no para nada la verdad que es controvertido esto de que la calidad ovocitaria sea necesariamente mala la verdad que uno lo que ve en la práctica es que son folículos normales con ovocitos normales y que el problema es el número de folículos que impide la ovulación estas pacientes tienden a responder muy bien a terapias de inducción de ovulación entonces si la paciente quiere preservar esos ovocitos la verdad que debiesen funcionar igual que los ovocitos de una paciente sin sistema ovuliquístico gracias Patricia ah bueno si Patricia perdón bueno gracias no para la doctora Cafaro si tiene hay alguna referencia que yo había leído con respecto a la hormona antimuleriana que en la cirugía de la obesidad se había encontrado disminuida en un trabajo que había leído y que esto a medida que pasaba el tiempo de la cirugía iba siendo más acentuado ese descenso de la hormona antimuleriana y hablaban de que podía ser por factores tóxicos o disruptores que se liberaban del tejido adiposo y que eso dañaba la célula de la granulosa si tenía alguna referencia con respecto a la hormona antimuleriana y cirugía bariátrica no no tengo referencias no 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 porque bueno esto me parecía interesante porque inclusive en ese trabajo las comparaban con ovario poliquístico y tenían más disminución las pacientes no ovario poliquístico así que me pareció que era interesante bueno y bueno si si no meterme yo sé que no es mi mi tema de experticia pero yo sé que hay una correlación negativa entre índice masa corporal y AMH que nosotros no hemos logrado comprender muy bien por qué ocurre pero hay trabajos que lo reportan en ambos sexos en el fondo que da la impresión de que hay una correlación entre peso y AMH eso la verdad que se describe pero no yo no conozco muy bien la fisiología que está detrás de eso gracias puedo hacer un comentario para Nicolás me sorprende esto de las hijas de madres con ovario poliquístico que como vos comentás las que se mantienen bajo peso o peso normal no desarrollan las características del síndrome yo sé que son poblaciones diferentes las nuestras de las de ustedes por supuesto hay otro tipo de alimentación y seguramente estas niñas tal vez no tengan la misma el cuadro genético completo tal vez que tienen las madres porque nosotros acá en la Argentina tenemos un alto porcentaje de mujeres con ovario poliquístico delgadas con alto y incluso tenemos algunas como decías vos antes lo de la insulinemia y la delgadez que tal vez tienen niveles de insulina postrandiales en la curva de tolerancia muy elevados y son delgadas sé que son etnias diferentes y que no podemos compararlas pero te pregunto si vos pensás que son diferentes los ovarios poliquísticos de las madres que esto de las niñas que si no aumentan de peso no desarrollan síndrome bueno ahí yo siempre digo esto es un síndrome entonces nosotros probablemente en el futuro ya dejemos de decirle síndrome porque no es una enfermedad no es como como que todos tienen lo mismo yo creo que las mujeres llegan al síndrome de ovario poliquístico por distintas rutas entonces en el caso nuestro la prevalencia de insumidor resistencia en Chile es altísima muy probablemente por la combinación genética que tenemos de España al sur mezclado con mapuche que tienen mucha mucha insumidor resistencia entonces probablemente en el caso nuestro la vía de llegada al síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver con insumidor resistencia y obesidad en cambio hay otros grupos que tienen este típico caso de mujer delgada con síndrome de ovario poliquístico muy hiperandrogénica que probablemente esa persona tiene alguna hiperexpresión de síndice síndrome de ovario que fue la que la llevó a tener un síndrome de ovario poliquístico y es un síndrome de ovario poliquístico en su origen mucho más hiperandrogénico y por lo tanto ahí el beneficio que tiene la bajada de peso es nulo prácticamente uno ahí tiene que usar para su manejo mucho más anticonceptivo antiandrógeno a esas pacientes sí hay que hacerles inducción de ovulación porque en el fondo la bajada de peso no les sirve entonces son escenarios un poquito distintos nosotros tenemos mucho menos de ese fenotipo acá en Chile probablemente que ustedes entonces sí hay en el caso nosotros muy probable el peso tiene mucho más influencia sobre la expresión del síndrome tengo dos preguntas para el doctor Nicolás una ¿qué importancia le da al aumento de prolactina que se ve en la paciente con ovario poliquístico y la segunda si utiliza el GLP-1 en pacientes para ayudar a bajar de peso antes de buscar el embarazo? bueno la prolactina está descrito que las mujeres tienen una pequeña aleación de prolactina que la verdad que nosotros no tratamos como tal salvo que sea una paciente con una hiperprolactinemia real o sea prolactina sobre 100 la mujer con síndrome poliquístico actualmente tiene prolactina de 30 y tanto 30, 40 hay muchas pacientes que tienen esas elevaciones de prolactina que son muy parecidas a las elevaciones de prolactina que se ven con anticonceptivos que tienen que ver con el exceso de estrógeno y que no tienen repercusión sobre la ovulación entonces eso no hay que tratarlo con cabalbolina ni dejarle tratamiento a la hiperprolactinemia leve que tiene la paciente SOP solo si está en el rango de hiperprolactinemia y se demuestra una secreción hipoficiaria elevada de prolactina por una adenoma ya eso y es muy frecuente de ver está descrito que la paciente SOP tiene una pequeña hiperprolactinemia respecto al lidaglutide o a los análogos de GLP1 hay trabajos que han demostrado que en la paciente SOP se pueden utilizar yo en lo personal por una cosa como fisiopatológica tiendo a no usarlo y trato de exprimir al máximo el efecto de la metformina porque si uno lo piensa fisiopatológicamente el análogo de GLP1 lo que está haciendo es inducir más secreción de insulina aparte de la saciedad que produce a nivel central el efecto que tiene el análogo de GLP1 sobre la reducción de peso tiene que ver con el control de la saciedad porque tienen un efecto a nivel hipotalámico pero por otro lado al mismo tiempo inducen más secreción de insulina entonces se pueden usar combinados está demostrado en la literatura se pueden usar por sí solos yo en lo personal los uso poco porque son caros y generalmente se logra un buen efecto con baja de peso ejercicio y metformina ahora si uno lo quiere probar lo puede hacer porque está respaldado en la literatura hay trabajos con literatutides en pacientes SOP que logran reducción de peso pero yo en lo personal trato de no usarlo tengo otra pregunta que dice si el hiperandrogenismo en las pacientes con ovario poliquístico que se embarazan tiene repercusiones en el feto con respecto a su elección sexual posterior el efecto a nivel del sistema nervioso a nivel central la verdad que no pasa lo mismo que está descrito en la hiperplesa supranal congénita en que la cantidad de andrógeno al que está expuesto el feto sí produce algunos cambios en el tipo de juego por ejemplo en las niñas tienden a preferir juegos de varones eso está descrito en la hiperplesa supranal congénita y la exposición a andrógeno de esas niñas es muchísimo mayor que la exposición a andrógeno teórica que tiene la mujer que está en un útero de una madre SOP de hecho discutido todavía nosotros hemos planteado varias teorías respecto al hiperandrogenismo y sus repercusiones sobre el feto pero no está demostrado que realmente pasa una gran cantidad de andrógeno de hecho hay dos estudios de sangre cordón venosa en hijos de madres SOP uno dice que están aumentados y otro dice que no cuando se ha hecho producción de líquido apniótico algunos estudios se han demostrado que hay andrógenos pero es una cantidad de andrógenos no suficiente para cambiar necesariamente la inclinación sexual de los hijos si se ha demostrado en algunos estudios más autismo en la descendencia de madres SOP en trabajos grandes y pudiese haber alguna influencia sobre la corteza prefrontal y la capacidad de la corteza prefrontal de inhibir los impulsos desde la amígda desde el sistema límbico y eso se ha estudiado bastante porque pudiese tener algunas repercusiones en las mujeres SOP en relación a ansiedad a trastornos depresivos y eso nosotros lo vamos a empezar a estudiar en un proyecto que postulamos este año pero en relación a cosas como más gruesas como la elección de pareja sexual y ese tipo de cosas no hay nada demostrado ya contestó también una que había sobre eso de autismo y menor rendimiento escolar así que ya está contestada también la pregunta hay una para la doctora Calvar que dice terapia hormonal en pacientes trans y asociación con cáncer si tiene antecedentes de cáncer ¿es contraindicación para hacer tratamiento? sí es una pregunta muy importante si tiene antecedentes personales de cánceres de órganos hormonos sensibles la contraindicación es absoluta para iniciar tratamiento si tiene antecedentes familiares de cáncer en órganos hormonos sensibles ahí uno tiene un poquito más de cuidado por ejemplo hace poquito atendí una mujer trans un adolescente trans que en el marco de la historia clínica me comenta que su mamá falleció a los 23 años de cáncer de mama bueno esos son los casos en los que es muy importante el estudio genético porque sabemos que el cáncer de mama en el varón cis se asocia mucho con los cánceres genéticos con mutación del braca entonces va a recibir terapia hormonal en los últimos estudios que muy recientes hasta hace dos años se decía que prácticamente no había un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres trans hormonizadas pero en los últimos estudios se vio que habría un ligero mayor aumento que la población de varones cis y que los cánceres que aparecen aparecen con pocos años de hormonización y en personas más jóvenes por lo tanto en un caso como este creo que el estudio genético sería mandatorio si uno va a hacer una terapia hormonal y después está el tema del cáncer de próstata que también es muy bajo en esta población pero bueno si hay antecedentes familiares uno los mira de otra manera y te voy a hacer otra pregunta que te la voy a leer porque es medio larga dice la autora Calvar considera que las mujeres trans con uso de testosterona de más de seis meses y que tienen relaciones vaginales con un genital masculino si se debe agregar un método anticonceptivo me imagino que está hablando de varones trans está con testosterona es un varón trans y que tiene relaciones con acceso vaginal a ver seguir tiene relaciones sexuales vaginales con genital masculino si si ese es el caso típico se debe agregar un método anticonceptivo si ese es el caso típico que hay que aconsejar anticoncepción y en caso de que tuvieran un accidente también es importante decir que la píldora el día después no está contraindicada para esta población y se puede utilizar pero ese es el caso típico en que uno tiene que recomendar un anticonceptivo perfecto pero es un varón ¿Alguna otra acotación? Sí, Patricia No, perdón quiero preguntarle al doctor Crisosto en realidad en una paciente PCO pero delgada digamos aunque no sea el fenotipo que ven más habitual que busca fertilidad igualmente y que por ejemplo que no tenga intolerancia a la glucosa porque la verdad que yo soy bastante reacia en este tipo de fenotipo a indicar metformina que no tenga intolerancia a la glucosa y que busque fertilidad igualmente le inicias metformina por ejemplo antes que clomnifeno Ahí si es que no hay nada 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 de insulina resistencia yo creo que no se justifica pero en el caso de nuestra casuística son pocas pero efectivamente ahí yo creo que hay que ir directamente una terapia de inducción de ovulación porque si no tiene acantosis no tiene insulina alta la metformina tiene un efecto ovárico o sea la metformina está demostrada en cultivos de células de la teca que baja la expresión de las enzimas androgénicas uno basado en eso que es evidencia in vitro pudiese probar la metformina un par de meses pero uno tendría que pasar rápidamente después de un par de meses a una terapia de inducción de ovulación porque si no la paciente va a perder tiempo yo tengo una pregunta para la doctora Cafaro o para el doctor Nicolás ¿qué rol tiene ahora que está tan de moda y que a veces hay más trabajo sobre la microbiota tanto en el ovario poliquístico que hay evidentemente hay cambios lo que pasa es que no sabemos cómo se solucionan o mismo como dijo la doctora después de la cirugía si esos cambios tienen alguna importancia sí hay trabajos que reportan que hay cambios para una microbiota favorable después de la cirugía bariátrica y tienen que ver tanto el cambio que ha hecho la paciente con los hábitos más saludables en el plan alimentario como también la cirugía en especial el bypass gastricón y de ruta pero particularmente es el tipo de dieta y el cambio de dieta que hace para que cambie la microbiota no sé perfecto no sé si querés agregar algo más pero es básicamente la dieta uno puede explicar prácticamente todo por la microbiota es una cosa está metido en todo estoy de acuerdo que tiene que ver con los cambios en la dieta y efectivamente hay efectos sobre la sobre la microbiota perfecto tengo otra pregunta para la autora Calvar que las voy a leer porque son medio largas ¿se puede usar en un varón trans conjuntamente tratamiento cruzado con testosterona y el DIU hormonal para conseguir amenorrea? Sí, sí es un poquito lo que había dicho antes yo que el DIU con levonorgestrel está totalmente avalado en esta población y es un muy buen método anticonceptivo que además induce amenorrea y que dura en el tiempo o sea que es ideal para esta población el único tema es que acepten colocárselo generalmente si es un chico trans que tiene relaciones con acceso vaginal no va a tener tanta dificultad para lo que le pasa en el DIU también se plantea el DIU con levonorgestrel para poblaciones que no tienen relaciones con acceso vaginal y tienen mucha dificultad para conseguir la amenorrea pero esos son más difíciles de convencer porque en general tienen mucha dificultad con todo lo que entre por la vagina Acá tengo otra hay unas cuantas preguntas para la autora Cafaro ¿cómo utiliza la vitamina D3 en las pacientes con cirugía bariátrica? ¿en forma de depósito o en forma de gotas semanales? Se pueden utilizar cualquiera de las dos formas gotas semanales o cápsulas o ampollas bebibles cada 15 días o una vez por mes siempre lo que se quiere llegar a el valor normal que es de 30 nanogramos por mililitro y es alta la prevalencia del déficit de vitamina D mujeres bueno y en hombres obesos con obesidad antes de la cirugía bariátrica todos los testeamos antes de la cirugía cuando hacemos el tratamiento prequirúrgico y es muy alta la prevalencia en esta población alrededor del 80% tienen déficit de vitamina D que puede ser por la acumulación en el tejido adiposo por la baja exposición solar al estar más tapados más cubiertos por el tema de la imagen corporal hay múltiples factores pero es muy alta la prevalencia y se indica testearlos gracias y generalmente después también hay que seguirlos con una dosis para que no tengan déficit perfecto algún otro comentario yo le quiero preguntar yo le quiero preguntar a la doctora Cafaro si ya hay varios reportes que demuestran una disminución de la calidad espermática en el hombre pos cirugía bariátrica si no se plantea la criopreservación antes de la cirugía sí Andrea como le expliqué antes hay trabajo pero no son en gran cantidad no hay no hay estudios multicéntricos randomizados controlados donde evalúan pre-cirugía o cirugía en el mismo en el mismo hombre entonces no se puede llegar todavía a esa indicación no hay evidencia pero habría que comentarlo esto al hombre antes de la cirugía pero no hay evidencia firme Susana para Cecilia Calvar quería hacerte dos comentarios cuando vi algunas hiperplasias suprarrenales formas virilizantes simples de mujeres que no habían recibido tratamiento y que llegaban a una edad temprana alrededor de los 40 años ya con compromiso cardiovascular con trastornos de los lípidos con arteriosclerosis ¿qué esperás en los pacientes que reciben trans que reciben testosterona y además ¿se acuerdan que dejamos de usar la terapia hormonal de reemplazo rutinariamente porque hubo una mayor incidencia de cáncer de mama y de accidentes cerebros vasculares? Sí bueno con respecto a la enfermedad cardiovascular en la población de hombres trans hasta el momento si bien tienen todo el perfil digamos tienen más aumento del LDL disminución del HDN tienen aumento de los cricesterios tienen aumento del hematocrito que son dos parámetros que a uno los llevaría a preocuparse por eventos cardiovasculares hasta el momento no se reportó un aumento de eventos y sí se reportó un aumento de eventos en la población de mujeres trans bajo terapia hormonal que tienen claramente un aumento del riesgo de trombosis denosa algunos estudios la llevan hasta el 6% el aumento de riesgo de trombosis y a diferencia de lo que ocurre con las mujeres cis con anovulatorios ese aumento del riesgo se mantiene en el tiempo no es que aumenta el primero o el segundo año y después va disminuyendo entonces es un tema preocupante y sí se ve un mayor riesgo tanto de accidentes cerebrovasculares como habría un mayor riesgo de infarto también y en edades más tempranas esto no se vio en la población de hombres trans a mí me parece que falta tiempo si vos me preguntás cuál es mi opinión personal yo creo que falta tiempo ¿por qué? porque cuando yo miro los estudios que evaluaron este tipo de situaciones cuando yo evalúo la N de pacientes algo pasó en la historia de la humanidad que los hombres trans se empezaron a visibilizar en los últimos años todos los estudios tanto de Alemania como de Holanda que son las poblaciones más seguidas más controladas que tal vez tienen un grupo de un 15% de personas mayores de 60 años que recibieron 30 años de terapia hormonal vos ves que son 3.000 mujeres trans y 700 hombres entonces la N de los hombres al día de hoy para mí es pequeña en términos de años de hormonización por ejemplo el año pasado se publicó un estudio que en realidad es un estudio de seguimiento de poblaciones por barrios que hacen los americanos que digamos van a un barrio y le preguntan ¿usted sabe lo que es el infarto? usted sabe lo que es el ACV bueno y entonces independientemente de uso de terapia hormonal de lo que fuere ahí sí encontraron que tanto hombres como mujeres trans tenían más riesgo de infarto que los hombres cis y que las mujeres cis de la misma edad pero bueno ahí no está relacionado la terapia hormonal ellos planteaban bueno porque tienen una vida más complicada porque tienen un montón de estresores que tal vez la población cis no tiene porque tienen menos acceso al trabajo porque tienen más vulnerabilidad psicológica y todo esto les genera pero bueno tenían menor índice de masa corporal y mayor porcentaje de fumadores eso sí así que yo creo que falta tiempo para todo esto si vos me preguntás a mí yo creo que falta tiempo esa es mi respuesta después con respecto a la terapia hormonal de reemplazo me imagino que estábamos ahí hablando de mujeres trans en nuestro país en ese grupo era con estrógenos y progesterona si esto tiene relación con esa mortalidad con esa esperanza de vida tan baja la verdad que no lo sé pero a lo mejor es un factor más que suma nosotros ahora no damos terapia con progesterona aunque muchas chicas te lo pidan no quiere decir que esté contraindicada te quiere decir que no está indicada y que todavía no hay evidencia ni de que sirva ni de que no sirva ni de que no sea peligrosa hay estudios que dicen que mejora todo así que estamos muy empañales bienvenido el que quiere investigar porque es un terreno para investigar voy a hacer la última pregunta porque ya me están apurando por el tema del tiempo para el doctor Nicolás ¿qué usa o qué utilidad tiene y cuándo lo utiliza el clomifeno? eso la verdad que pocas veces porque en la casuística nosotros generalmente logramos ovulaciones solamente con el manejo que yo les comenté si hubiera que poner un porcentaje yo diría un 5% 10% de las pacientes cuando no funciona el tratamiento hay que derivarlas yo lo que hago es derivarlas a un reproductólogo yo no uso personalmente el clomifeno la envío para que la estudie un reproductólogo porque hay que descartar otras causas de infertilidad también y lo que recomiendan las guías como primera línea novalo poliquístico actualmente es el letrosol porque tiene más tasas de ovulatoria que el clomifeno así que la verdad que las pacientes en las que fracaso después de que se yo 6 meses de tratamiento bien llevado ahí lo que yo hago es derivarlas a un especialista en infertilidad y él define si usa letrosol clomifeno o algún inductor de ovulación o va directamente a la gonadotrofina cada vez más los reproductólogos pasan un corto tiempo por el inductor de ovulación y llegan rápidamente a la gonadotrofina antes se usaba más el clomifeno por meses pero actualmente los testigos de infertilidad saltan más rápido a la inducción de ovulación Bueno muchas gracias por una cuestión de tiempo muy enriquecedora esta horita que yo pensé que iba a ser muy larga pero se pasó volando la verdad les agradezco a todos y ahora vamos a dejar al doctor Sergio Aspiz para que dé las palabras finales y haga el sorteo de la beca les agradezco a todos muchas gracias Gracias Gabriel realmente yo me sumo a lo que iba chateando la gente fue muy interesante la jornada de hoy o sea que me sumo las felicitaciones a todos los que participaron en el programa de hoy disertantes discutidores y por supuesto vos como coordinador Bueno como fue anunciado ya el primer día vamos a proceder hoy al sorteo de una beca ustedes saben que es una beca de inscripción para la AIS 2021 que se va a hacer del 24 al 28 de febrero próximo en forma virtual el sistema nos va a sortear dos personas el primero va a tener el cargo de seleccionado titular y el segundo en calidad de suplente este sorteo se hace entre aquellos que estuvieron asistiendo a la jornada y que enviaron por chat su apellido y nombre el primero que es el titular solo vamos a pedir que dé el presente por chat y se lleva la beca de lo contrario vamos a tener que pasar al suplente y va a tener que también dar su presente para poder acceder a esta beca así que yo espero que Patagonia que tiene la plataforma y la conectividad y el sistema de sorteo largue esos dos nombres recuerda que el primero es el titular y el segundo es el suplente y vemos quiénes de ellos está presente esperemos unos segundos espero para que me digan acá dice doctora Lilia Cafaro ese fue el primer puesto de ganador doctora los ganadores son Alejandra Valdés Ortiz titular y suplente Diana Pezzuti entonces poder repetir el primero y que nos dé el presente así ya sabemos que ella es la ganadora por supuesto es la doctora Alejandra Valdés Ortiz es la ganadora titular y ya dio el presente ah perfecto listo bueno ya está concedida igual mañana sorteamos otra beca así que vamos a proceder exactamente igual felicitaciones gracias a todos y bueno nos veremos mañana recuerden que al finalizar la jornada de mañana se va a editar la grabación de esta jornada de estos cuatro días y la vamos a subir a la página de SAEM por lo cual vamos a poder repasar algún tema de interés y también repasar las preguntas que originaron discusiones muy interesantes así que gracias a todos felicitaciones a la ganadora y nos reencontramos mañana el último día el programa ya lo conocen a las 19 horas gracias buenas noches a las 19 horas y nos reencontramos a las 19 horas